De tal manera que la distancia, por ejemplo, de este Q a este P es igual a 5. O sea, la información 1 me dice que la distancia de P a Q es 5. Pero date cuenta que si te dan solamente esa información, entonces el punto Q puede estar por acá, puede estar por acá, puede estar por acá, no sé en cualquier parte. Porque la distancia de P al Q es 5, pero no te limita nada, no te dice más o menos dónde lo podemos ubicar. Solamente te dice que distancia 5. O sea, puede ser perpendicular, no sé si te creas perpendicular, ahí sí te abre algo, si quieres. Pero solamente te dice que es 5, entonces, no, todavía no podemos decir. Segunda, la ordenada es 4. ¿Cómo es eso, profesor, que la ordenada es 4? O sea, si decimos que la ordenada es 4, entonces más o menos, más o menos estamos planteando nosotros una gráfica, por ser caso, una gráfica, por ser caso, que tendría una ordenada igual a 4. O sea, más o menos ubicándonos a la serie de 4. Ah, ya, o sea que el punto Q sería x, 4, la ordenada es 4. Bueno, ya más o menos, ya lo limitamos un poco porque podemos decir nosotros que para la ordenada 4, el punto Q tendría que estar acá para el valor de x. Y completamos y decimos, profesor, ahí ya, entonces, entonces, este sería un valor de x, ¿sie o no? Claro que sí, profesor, entonces sería así. Si este vale 4, o sea, esto sería 4. Si este vale x, si este vale 2, entonces la diferencia en casa sería x menos 2. Y podemos hallar el punto abscisa con el teorema de Pitágoras, entonces la suma de los cuadrados de los catetos es igual a cuando la hipotenusa por el teorema de Pitágoras. O sea, ¿cómo sería entonces, profesor? Sería así de esta manera, sería x menos 2 elevado al cuadrado, más 4 elevado al cuadrado, es igual a 5 elevado al cuadrado. ¿Estás cuenta? Claro, entonces, bueno, este valor, este valor sería 16. Y este valor sería 4, por fin, 25. Si 16 pasa a nuestra, entonces, x menos 2 elevado al cuadrado, es igual a 25 menos 16, 9. Entonces, basta sacar de la raíz cuadrada. Pero cuando desata la raíz cuadrada a 9, x menos 2 puede ser igual a 3 positivo, o puede ser x menos 2 igual a 3 negativo. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de un número real, de un número positivo, te da dos valores, más 3 o menos 6. ¿Te das cuenta? Entonces, x puede ser 5, o x puede ser menos 1. ¿Eso qué quiere decir entonces? Quiere decir que el punto Q podría estar en esta región, o podría estar en una región más o menos por aquí. O aquí podría estar en el punto Q. Claro, con una abscisa igual a menos 1. O sea, podría ser entonces el punto 5, punto y coma 4, o podría ser el punto menos 1, punto y coma 4. O sea, realmente no se pueden determinar las coordenadas del punto Q. Podría ser esta o podría ser esta. Entonces, ¿eso qué quiere decir, profesor? Que la primera ni la segunda son suficientes, todavía falta otra información más. Realmente te podrían decir que la abscisa es positiva, por ejemplo, ¿no? Que la abscisa es negativa. O sea, algo más debe haber sucedido. Si te hubieran dicho la abscisa es positiva, favoroso, profesor, el punto Q vale 5,4. Pero si te hubieran dicho la abscisa es negativa, vaya, por eso es fabuloso. El punto Q vale menos 1,4. O si te hubieran dicho que la suma de las coordenadas es igual a 9, o la suma de las coordenadas es igual a 5, para 3, perdón, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Eso qué quiere decir entonces, profesor? Eso quiere decir que la información brindada, las dos, son insuficientes. No se puede hallar exactamente con esos valores.